Bien Darío, el domingo me decías, la verdad que no hice la conferencia de prensa porque estás muy amargado, no se mereció perder Sí, estaba amargado y aparte quería ver el partido otra vez para estar seguro de lo que pensaba y después sí con tranquilidad hablar del mismo y bueno, no me equivoqué en lo que había pensado el partido Sí, jugamos un buen primer tiempo sobre todo con llegadas claras, nos faltó contundencia, creo que fuimos superiores a Newell y bueno, tendríamos que haber anotado, lo pagamos muy caro porque en el segundo tiempo una descoordinación defensiva en el arranque nos hace recibir el gol y después bueno, entramos en un juego algo desordenado, distracciones, algo de desesperación Tuvimos dos claras y no las concretamos y Newell aprovechó muy bien las que tuvo así que como siempre se dice, los partidos se ganan con goles y Newell los concretó, nosotros no pero el análisis es positivo Sí, es una cuarta derrota consecutiva, pero bueno, algunos dicen duele menos perder así pero ya no hay mucho margen, porque los de atrás vienen en la tabla de posiciones en los promedios y bueno, ya se echa un poco el descenso a bote, ¿te preocupa eso? No, me preocupa que no podamos ganar porque creo que el grupo hace un gran esfuerzo y merece algo más, entonces quedarnos con las manos vacías te hace mal en lo anímico sobre todo pero no hay otro camino que el de la insistencia el camino del trabajo, de la convicción en lo que se está trabajando, en lo que se está haciendo yo al grupo lo veo fuerte, más allá de estos momentos difíciles y creo que tenemos que seguir por este camino y seguramente los resultados positivos aparecerán Hay que trabajar ahora en lo anímico y en la definición No, no solamente de esas partes Pero fue el déficit principal, lo que tiene Aldo Civi porque hizo muy pocos goles y los delanteros solamente dos Hay que trabajar siempre en todas las situaciones Más allá de la lluvia, tenemos tiempo para trabajar los aspectos que creemos importantes y así lo haremos Gracias por ver el video